Que feo es, que feo es, que ha pasado, y este salta hacia adelante y no hace nada Ostras, buenas, soy Blago y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a abrir una de las aplicaciones que me habéis mandado por mensaje Blago por favor prueba la aplicación de TalkingGummiBear De verdad chicos, tengo que estar constantemente probando aplicaciones de GummiBear, de no se que, de no se mas, de verdad Bueno no pasa nada, pero hoy tengo una noticia muy importante Que me ha llegado un mensaje de alguien que me llamaba Blasio ¿Cómo que Blasio? Blas, o sea, mi nombre no es Biplajo, pero no me llamo Blasio Y quería empezar este vídeo pidiéndonos que nadie me llame Blasio nunca más, ¿vale? Es broma chicos, vamos allá, pero antes quiero recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Es que lo digo yo, son las malditas reglas del canal y aparte, es por aquí mi Instagram y abajo todas mis redes sociales Y te recomiendo que no te lo pierdas Ahora vamos a ver si es cierto que esta aplicación de TalkingGummiBear es como dicen Vamos a ver que ocurre cuando la probamos y vamos a ver cual es el primer problema que encontramos Porque ya te digo que hay uno muy grande nada más empezar ¡Vamos allá! Vale chicos, el primer problema que encontramos Se me ha roto la aplicación por la cara No sé por qué ha hecho eso El primer problema que encontramos aquí es muy directo Vamos a buscar TalkingGummiBear dentro de la aplicación de Play Store Vamos a poner aquí, lo veis aquí, TalkingGummiBear Y veis que no aparece Vemos que hay muchas aplicaciones pero no está la que buscamos Hay una aplicación en ruso que es un poco rara Pero la aplicación de TalkingGummiBear no existe Menos mal chicos que tengo una copia de seguridad de esta aplicación guardada en mi dispositivo Y es por eso que podemos jugar a ella GummyBear, lo tenemos aquí Da mal rollito, os aviso Da un poco de mal rollo No es nada perturbador Pero da mal rollito Vamos a abrirlo Básicamente digo todo esto porque he tenido que instalar esta aplicación Antes de empezar el vídeo Y he visto que funcionaba y todo, ¿vale? Ya lo tengo aquí delante mío Os lo enseño ¡Uh! Mirad que feo es, tío Vale, está roncando Está como en una especie de nada Permitir grabar audio ¡Qué susto, tío! Vamos a ponerle mi micro para que me escuche y a ver que tal me escucha ¡Hola, osito! ¡Qué susto me da, tío! ¡Hola, osito de gominola! ¡Hola! ¡Hola, osito de gominola! ¡Hola, osito de gominola! Fijaos que tiene la mano Tiene... Tiene dos manos Tiene la misma mano Imaginando para allá las dos manos Está como así Está gracioso, está gracioso Vale, vamos a probar Se pone a dormir Bueno, nada Vamos a empezar a apretar cosas, ¿vale? Vamos a empezar a apretar todo lo que hay alrededor de él No pasa nada Ah, sí, mirad Ha cogido un chumpete y se le ha puesto la boca Se me abre Google Maps Destrucción de elementos confidenciales ¿Por qué se me ha abierto eso, tío? ¡Qué extraño! Vale, vamos a apretar aquí a la cámara Permitir grabar y hacer fotos Está aquí en Gummy Bear Abrir cámara La siguiente función incluye realidad aumentada Vale, es como una función de realidad aumentada Para poner al bichito ese en los sitios Bueno, no es nada malo, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir esto Vamos a probar las notas que pone aquí Bueno, no tengo ni idea de lo que ha ocurrido Vamos, hay números aquí arriba Vamos a pulsarlos Es como que tienes varias canciones Eh, no sé No, nada del otro mundo Ostras, podemos poner canciones Las cuales te cobran Te piden dinero Mirad que se pone a bailar Da como miedo, ¿verdad? Se pone a bailar, sale como polvo del suelo Tiene animaciones muy feas Se le ve el trasero Uh, se me ha cogido una cosa Vale, no está nada mal Para un osito tan feo Vale, pero esto no nos deja nada claro ¿Dónde está lo turbio aquí? ¿Qué tantos me habéis hablado que pruebe esta aplicación? Para ver qué ocurre Juegos mini golf Ostras, vaya ruido pegado Vale, los juegos no están nada mal Pero he de decir que no tienen ningún cometido O sea, no te van a dar desbloqueables No te van a dar cosas extrañas Vamos a empezar a hablar con él, ¿vale? Joder, qué pedazo de susto, tío Me mete Hola osito, ¿qué tal estás? Hola osito, ¿qué tal estás? Vale, nada nuevo Nada extraño Simplemente él es con su voz Que sepas que no nos caes bien a nadie que está viendo esto A ninguno de nosotros nos caes bien O sea que ya sabes Tienes dos caminos Irte por la puerta O ponerte a bailar Eso ha sido muy raro, ¿eh? Eso ha sido muy raro Y Ara, por cierto Tiene un bocado como en la oreja, ¿verdad? Tiene como un mordisco en la oreja Y el mordisco es un 3 Fijaos Es un 3 Entonces Si pulso aquí Y pulso al 3 Suena una canción normal No está haciendo nada extraño Vamos a dejarlo un poco De hecho voy a dejarlo 3 minutos A ver qué pasa, ¿vale? Eh, vale Acaba de dejar de sonar el sonido No está sonando Vale, se está escuchando una música extraña Es como la canción del Gammy Bear Pero al revés, ¿verdad? Voy a volver a pulsar el 3 A ver qué pasa No sé Pero está como bogeado ¡Uuuh! ¡Ostras! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¿Qué ha pasado? Aquí está normal ¿Vale? Y se pone a saltar Hace como... No sé Hace cosas extrañas Y este salta hacia adelante Y no hace nada ¡Ostras! ¿Qué era eso, tío? Estaba como medio Mordido, tío O algo raro ¡Ostras! Ya sabéis que es un Gammy Bear O sea, es una golosina Pero está como medio devorado Está medio extraño ¡Qué cosa más rara, tío! O sea, es raro porque Porque es un oso de gominola Al fin y al cabo Vamos a abrir la cámara de realidad Aumentada No pasa nada Le voy a hacer una foto Aquí le estamos viendo A la perfección, ¿vale? Voy a guardarla en mi dispositivo Solicitar permiso de cámara ¿Abrir cámara? ¿Se ha cerrado? Y vale, chicos Llevo un rato aquí Y me ha llegado Un correo electrónico Muy, muy raro No tenía asunto No tenía nada extraño Solamente tenía Una foto Y te la voy a poner ahora Pone I am your Gammy Bear No entiendo qué quiere decir esto No entiendo por dónde van los tiros Pero creo que nos está Pasando algo raro Hoy con esta aplicación Así que chicos Espero que te haya gustado muchísimo Este vídeo De verdad Dale a me gusta y sígueme Para dormir tranquilo esta noche Que es lo que digo siempre Este vídeo de Talking Gammy Bear Nos ha dejado a todos Con el cuerpo un poco extraño Y nos deja un poco atentos A lo que va a ocurrir A continuación con él ¿Qué querrá decir este correo electrónico? Porque al parecer Cuando se ha cerrado la aplicación Hemos cedido nuestros datos Así que ahora nos queda Todo bastante interesante Para el siguiente vídeo El cual va a aparecer ahora Si es que ya lo he subido Y si estás viendo este vídeo En estreno Muchísimas gracias Y te espero en el siguiente vídeo Gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en la siguiente Hasta pronto Chao